La batalla es lo que tu mas quisieras, pero mejor cuidadito que en la batalla tu esperas La vas a pasar peor o yerra mera, que pensando en tu ex en una noche de borrachera Para que lo entiendas, en esto soy mejor, y característicamente porque tu eres peor Para que lo entiendas claro maricón, y a partir de este ensayo cometiste fallo porque era un error Para que lo entiendas, aquí yo tengo la locura, que puede transformarse de una mesura Pero yo puedo transformarlo después en una dulzura, y esa locura se ha partido en cordura Es una cosa algo evidente, que tu vas al borde de la locura y eso lo nota la gente Que estés al borde de la locura es mas que evidente, tu estas con la locura y yo solo pienso diferente Entonces que vas a decir si en eso tu careces, y así está y creo que tu nunca prevaleces La voy a pasar peor, eso es lo que te mereces, tu vas a pasar la peor que a J en un examen de estupideces Hoy te explico que te recalco y te explico, por eso es que hoy día te explico que tu letra es de chica Porque oye chico, sabes que yo te complico, porque sabes que hoy día vine a representar la clica Dale, ayer Espero a tu cambio porque tu eres el host, 3, 2, 1, bueno, pero su tiempo ya se acabó Esto es freestyle real, no se trata de composición, y si tu lo haces bueno, esa es tu opción Es tu condición, es tu opción de hacer, pero yo soy las cosas porque yo aprendí a nacer Yo aprendí a hacer, yo aprendí a hacer, porque yo tengo las cosas para hacer Porque voy para aprender, voy para aprender, con todo mi aprendizaje Porque tengo flow, tengo skill y no hace un mensaje Y tu quieres hacerlo mejor, mira por tu ventanilla Oye chiquilla que en la silla no hay paisaje Es un arrepentido y es tarado, si quieres que te siga el juego Oye fracasado, yo también aprendo, por eso es que practico Y si tu no practicas a diario, creo que ya estás equivocado Dale Tu error, tu no lo vas a mejorar, porque todo el día dice que vas a progresar Pero ves tu pasado y lo comienzas a recalcar Pero sigues sufriendo y no lo puedes superar Entonces ahí entiendes que con eso no te alcanza Ves al espejo, ves una gran sonrisa Pero hoy te das cuenta que una gran parte te falta Porque lastimosamente tu te llevas la paliza Cambio Tú te llevas la paliza, pero ver a mis amigos Pero honesto con la brisa Que yo puedo llegarme una gran paliza Pero la derrota se prende con una gran sonrisa Para que lo entiendas, eso es verdad todo el día Puedo componer filosofía con melodía Pero yo no puedo ganar con garantía Porque tú estás haciendo ahorita la psicología Que estás haciendo delante curado Que dice no, por favor, votaron por este lado Y ahora que me vas a contestar, que ha contestado Solamente que, oh, ya quedaste terminado Última Por eso yo he prevello Sabes que contra mí, contra Jeffé Tú siempre quedas Por eso te explico, yo he prevello Que para mí, que tú siempre te quedas pequeño Que los errores se pasan con una sonrisa Los errores no se pasan con eso, sino con empeño Ponerle pasión y cada dedicación Por eso es que te digo que en esto yo lo comento Porque todo lo que hago en mi composición es con corazón Porque yo me fío en cada argumento Porque yo hago lo que quiero y lo que puedo Porque yo te mato porque tú eres un rapero Y porque lo hago, no lo sé yo, para serte sincero Solamente lo hago porque es lo que prefiero ¡Tiempo! Regálame fuertes aplausos A ver, a ver, a ver, a ver Fuertes aplausos para esta batalla Ok, jurado, aquí pasa la siguiente ronda La cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 1 Ahora me hablo preparado, he fracasado Yo nunca había hecho psicología y réplicas te le han dado Entonces te entendiste que le aplicas hoy en tarado Porque aplicas psicología pero no eres aplicado Pero no soy aplicado Entonces ya que sucede No te juzgaré yo pero lo juzgarán ustedes Entonces que sucede Bueno no estoy desjurado Este es tu colectivo ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? En R.A.P. Que rapero como tú Vengan pero con nivel No, no sé para qué vienen en serio Porque al final queda muerto y lo mando pa' su cementerio Tú esperas que yo venga con nivel Pero si tú no tienes ni la capacidad Para responder Que tú vienes ganarme contigo de tu nivel Pero es la preparada sobre escrita de un papel La escrita de un papel Que dice que te he tarado Que no te respondo Y que me quedo sentado Obvio que te respondo Maldito fracasado Y que mejores respuestas A veces te la doy con callado ¿Cómo vas a responder callado? Porque solamente vas y miras pa'l otro lado ¿Qué eres un fracasado? Eso no se llama ser arrogante Se llama ser ignorado ¿Cómo te doy la respuesta? Oye callado Cuando preguntas quién ganó Y tú ya sabes quién había ganado Ahí tienes cuenta lo que ha diferenciado Y todo el suceso Todo lo que había pasado ¿Qué había pasado? ¿Relleno al su costado? Bueno, ante esas huevadas Yo ya estoy acostumbrado Se agarra la frente este tarado Bueno, a ser así No vas a ganar al jurado Tú mismo lo has dicho Estás acostumbrado al relleno O sea, estás acostumbrado a lo malo Pero nunca a lo bueno Entonces creo que te sientes ajeno En cambio, si tú eres peligroso Me acerco porque no tengo frenos ¡Óltimo! Pero no tengo frenos Allá va esa teoría Las personas de mierda que te creyeron Porque no tienes ni la tecnología Ni los días en la armonía Que lo una vez te dieron ¡Tiempo! Ok, jurado su decisión A la cuarta de tres, dos, uno Se la lleva diez fuentes Fuentes a pronto para hoy ¡Gracias!